Oye, me pegó calderón, llegamos aquí, otra cosa, otra cosa, que con la moda. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomar de tu tiempo, porque una vez que empieces, hay que terminarlo. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomar de tu tiempo, porque una vez que empieces, hay que terminarlo. Esto no es pato, esto es petaforo, si tú te tiras en medio, yo le meto en flow. Llego el más perturbo, el diabólico, nunca vendo sueño, puro reggaeton. De acá más que irán, tengo calderón, saldo un gaburico, a estos cejos. No pido una apresta, o nadie me va yo, no me hacen falta, es el ondesto. Me tomano yo, no mando bol, desde los diez, yo que los do, nunca me duermo, me gusta el lío. No llamo a nadie. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomar de tu tiempo, porque una vez que empieces, hay que terminarlo. Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, lo que hay en fuego, fuego. Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Yo le tengo miedo a la chica de tanga, mi mental con nuevo sacado de la manga Si me tomas no, yo no ronco en vano, dile a los que tiran que aquí sigo sano Baila bomba reggaetón, quédate conmigo que yo te doy bomba Estoy en peso, sigue sin picarlo, yo no echo pa' atrás, voy a terminarlo Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay un proceso, lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay un proceso, lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Yo voy pa'lante, man, aunque me quemen el fuego, si tú tienes a alguien, pues que venga luego Dile que estoy yo, que esta maqui, que esta trego, los underdog más jodeados de este juego Coge lo suave que este es peso, si esto es un abuso, dile que me metan preso Siempre he sido la moda, estoy ready pa'l proceso, si todavía hay dudas pa' esto, cogele el peso Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay un proceso, lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Si tú te tiras en medio, no tengo miedo, no hay un proceso, lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo Oye, yo estoy con Calderón, de Agamaquirán, con el Cachanchán, la moda, otra cosa, otra cosa, otra cosa Calderón, de verdad, de ahí solo, nativo, nativo, hasta abajo contigo, bye Que te, que, 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 con los míos hasta la noche de basto, tú sabes Que, de verdad, de verdad, de verdad, no caí en fuego, fuego No caí en fuego, fuego, no caí en fuego, fuego La idola, la idola, la idola, la idola, la idola Medea, la idola, la idola, la idola Calderón, como se ap couponan La idola, como se ap betsándor miани IWGuija Calderón, como se apurm defining